¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ensayar danza? ¿Quién quiere dormir? ¿Quién quiere ver The Walking Dead? ¿Quién quiere hacer tarea? Sí, todavía uso la pijera ¿Es neta? Ok, no ¿Quién quiere escuchar música? ¿Quién quiere molestar a mi perro? ¿Quién quiere dibujar? ¿Quién quiere escribir? ¿Quién quiere hacer más videos? ¿Quién quiere hacer más videos? ¿Ya has escuchado en eso? Estoy bien imbécil ¿Quién quiere Nawas? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere hacer más? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decir? ¡Gracias!